Tu grupo favorito Coronas, yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento a más lo van a entender Duda, los expertos buscan la cura Porque te quiero con locuras Desconfían que sea humano, mujer Me someto a la ciencia con demoras En mí la testosterona solo se activa por ti Vengan, hágame un estudio, celebrar Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro vienes a parar Hombre, ¿quién más ama de una hembra? Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento a más lo van a entender Te respeto Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento a más lo van a entender Duda, los expertos buscan la cura Porque te quiero con locuras Desconfían que sea humano, mujer Me someto a la ciencia con demoras En mí la testosterona En mí la testosterona solo se activa por ti Vengan, hágame un estudio, celebrar Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro vienes a parar Hombre, ¿quién más ama de una hembra? Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento a más lo van a entender Te respeto Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender Aventura Primo, pero dilo Aventura Lo ven superficial como un enigma Que a mí me falta un tornillo De remate y sin salida Tu loco trastornado, mami, mía Yo te añoro y te valoro Más que a mi propia vida Yo, ay, yo, te, ay, te, amo Te amo Ay, mami, yo te amo Ay, Dios, te amo Hasta lo infinito, mi amor Hasta lo infinito, bebé Oye, que feo, mami Na, 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 yo Y este Amo Tiene el plan Aventura 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.